¡Suscríbete al canal! Vamos a estar usando a Serperior, Rank 1, nivel 50, me parece que es 10, 15, 14 aquí Así que realmente no fue difícil de sacar el XL, el Rank 1 más que nada Vamos a estar acompañando del cambio sobre lo que es Galate, que ya saben Confusión, Hoja Aguda y Abocajarro Que ya saben que tiene muchísima cobertura con esos 3 ataques de tipos y coberturas diferentes Y como el equipo es un poquito débil a Emporion, un poquito débil a la Asada, sobre todo a Ninthel Zalora Vamos a estaros acompañándolo del último Poké en Polina Ya saben que últimamente es de los Pokés más utilizados y más seguros en Gober Elite Por tanto Tailor Flame, por tanto Ada, por tanto pues ya saben tanto, absolutamente de todo Y es un muy buen counter Y el equipo me gustó bastante El único detalle es que sí podría ser un poco débil, por ejemplo un Dragonite Elite o un Tailor Flame Elite Porque como lo mencioné, el cambio seguro es sí o sí Te tienes que ir a Galate y Galate igual aguanta no mucho, es un cañón de cristal como le dicen algunos Y bueno, vamos a estar narrando algunas partidas y a ver qué tal nos va Tenemos Cerperior contra Galate Este es un match, se puede decir que decente, Cerperior para sorpresa a muchos aguanta bastante Es un tanquecito la verdad Y vamos a estar tirando el Planta Feroz Se preguntarán, Rocha, ¿por qué no tiraste el Golpe de Aéreos y es super efectivo? Bueno, Golpe de Aéreos es muy, muy, pero muy mal ataque Así que si están en una situación donde Planta Feroz es neutral como en esta Y Golpe de Aéreos es super efectivo, tiren Planta Feroz Creanme, yo también lo aprendí a la mala, que no porque sea super efectivo Va a ser mejor ataque el Staff y lo bueno de Planta Feroz realmente se hace notar bastante En este tipo de situaciones como contra Machamp, como contra otro tipo de Pokémon Y aquí nos terremotean al Empolion, así que qué vamos a hacer Aquí tenemos que salir sí o sí con el Westerperior, salir a farmear Y esperar que esto sea otro hidrocañón Que no lo traigan, imagínense, con una tóxica hidrocañón Porque todo puede pasar en Go Battle League Y aquí al final tiene un Typhlosion con dos escudos Muchos dirán, Rocha, salte, no, ya perdiste ya Para que le sigues, pero yo sabía que aún iba a haber una oportunidad Aquí lamentablemente me voy a tener que escudar Porque necesito tirar sí o sí el Agrocajarro o la planta O la hoja, perdón Y tiramos al Agrocajarro, lamentablemente se la escuda Pero fue un CMP Yo dije, será capaz Serperior de salvar la partida Tiramos una planta feroz Tiene casi la mitad de la vida Un tipo fuego y vean Todo lo que le quita Serperior a un Typhlosion Ya que Typhlosion no aguanta bastante La verdad es muy, muy, muy planchito Aquí vamos contra Machamp Otro macho se puede decir que neutral Donde planta feroz realmente va a brillar Como les digo aquí, directamente y sin escalas Al planta feroz porque es lo mejor que hay que tirar Y tenemos el primer escudo bastante, bastante bien Y aquí si el oponente nos tira tajo cruzado Realmente, vean, no nos hace un daño Y también pues no ha echado, ¿no? El oponente, también por eso no nos sirve mucho daño Aquí vamos a estar dejando pasar el segundo tajo cruzado Que aún no nos debilita Y llegamos a un segundo planta feroz Vamos a ver que tanto le va a pegar Y se escuda el oponente Escudo dos veces Que interesante, entramos con el gale El oponente se queda un poquito Y se va a su binazor Aquí no me puedo ir sin antes Tirarle este abocajarro en la cara de ese binazor Y pum Vean todo el daño que le hago Y yo sé que pues esta planta feroz Me mata como 17 veces Así que el escudo Y termina por farmear a ese binazor Aquí no puede entrar el machamp Porque aún las confusiones le van a ver bastante Vamos a ver que te lo pone atrás Tiene su ropa empolón Así que me voy al mío Y aquí, ojito Es muy, muy importante Tener siempre energía Porque recuerden que hay un machamp Allá atrás Listo y preparado Para venir a arruinarnos la vida A nuestro empolón Por eso yo aquí sobrefarmeo un poquito Tengo un poquito de ventaja De energía Por si regresa ese machamp Y nos quiere molestar Y aquí Tiro el cargado En su cambio A lo mejor me quería tirar Me quería tomar Desprevenido Pero no lo logra Y aquí ya casi, casi Y todavía tenemos a nuestra belay Con bastante vida Llegamos al pico taladro Hidrocañón No lo tiramos No escudamos Pero una confusión O un par de confusiones Va a ser más que suficiente Y recuerden que todavía tenemos Nuestro escudito ahí listo Para ser utilizado Y bueno Pudimos solventar Esa partida Bastante, bastante Neutramos Con el cien Aparente que tiene Un galadus Bueno Recuerden que galadus Tiene acocola Y generalmente triturar O enfado Yo solo tengo que preocuparme Cuando me tira Triturar o enfado Pero realmente triturar Vean No me hace mucho daño Que digamos Así que Lo puedo dejar pasar Sin problema Y el planta feroz Vean todo el daño Que le hace Aún siendo neutral Y llegamos rápidamente A otro planta feroz Galadus Te vas a escudar O te vas a escudar Lo deja pasar Y entra con Gengar Yo muevo rápidamente A Galade Porque vean Todo lo que le quitan Esas confusiones De dos Casi casi están a mitad Voy a estar escudando Esto que no sombra Y voy a estar llegando Rápidamente A loja Buda Que a lo mejor No le habilita Pero a lo mejor Si porque Gengar No aguanta Absolutamente nada Le quitamos el escudito Y como yo vi Que pasó Esa confusión Digo Vale la pena Escudamos Al Galade Adiós Gengar Y entra No 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 Machamp ¿Dónde te sentaste? Machamp No No Machamp Y otro Machamp No oscuro Bastante interesante Que he visto Bastante Machamp Que no son oscuros Realmente recomiendo Que sea oscuro Si lo vas a utilizar Ya que El daño que hace Es sumamente inigualable Aquí hago un cambio Y nos voy a atrapar De tajos cruzados Pero yo sé que aguanto Uno de los que me lanza Sea tajos cruzados Sea avalancha Que he resistido Y puedo farmeármelo Perfectamente Al Machamp Tenemos en polio Un counter De Machamp Confirmadísimo Gente Vamos contra Vamos en la última batalla De este Dedito Cerperio Contra Escabayer Uy patitas Pa que las quiero Vámonos Como les dije Al cambio seguro Que es Galate Y vamos a estar recibiendo Un ataque cargado Así que vamos a escudarlo Porque ese me acuerdo Nos pegaría Bastante Aquel oponente Con Garados Realmente Garados No es la mejor opción Contra Galate Porque las hojas Segura le hacen Bastante Bastante daño Yo sé que esta Acuacola No me va a habilitar Lo voy a montar Bastante bien Así que voy a estar Llegando al siguiente Hoja Buda Y no creo Que el oponente Escude Así es No escuda Le hacemos Un par de básicos más Y es turno Deberá ser Perior En acción Farmearse A un tipo volador Aunque sea tipo agua También Pero es un tipo volador Y hay que tomarse en cuenta No puedo escudar Absolutamente nada Probablemente regrese El escabalier Y tenemos 10 mil millones De energías Y ataques cargados Que lanzar Aunque sean Sumamente malos Los golpes de ellos Pues el planta feroz Es doblemente resistido Así que Realmente No tiene caso Lanzárselo Y llegamos a otro Lamentablemente Es CMP Taladora No debilita Y tiene un Lapras Atrás Este match Si se fijan Lo apresuré bastante Porque Lapras Contra Empolion Es un match Bastante Bastante parejo Y más Si Lapras Tiene Cabezazo Porque nos duele Bastante Aunque no lo crearon Que lo resistamos Por ser Tipo cero Bueno Vamos a aprovechar Este match Bastante largo Para agradecerles Por todo su apoyo Recuerden darle like Comentar Como les está yendo Están jugando Ultra Y recuerden Que el lunes Comienza La retro Cop Que van Específicamente Los tipos Haga Siniestro Y acero Así que No asumar No chaclita Galar No humblan Etcétera Etcétera Y como siempre No podemos faltar Con el videito De las recomendaciones De los teams Para ese entonces Nos vemos El fin de semana Con el videito Recuerden darle like Comentar Suscribir Y nos vemos Hasta la próxima